Con emocionantes duelos sobre el encordado y un gran ambiente se llevó a cabo la función de box profesional y lucha libre sangre vieja versus sangre nueva en señor mojito donde el knockout se hizo presente en la pelea estelar. Una noche llena de debuts en el plano profesional dejó un buen sabor de boca entre los asistentes que disfrutaron de una buena velada misma que comenzó con el duelo entre Jaciel Labrador contra el Gómez Palatino José Cirujano Rodríguez quienes encendieron al respetable con su intercambio de golpes terminando con la unánime para Labrador. Enseguida Israel Alegre Nava se enfrentaba con Sebastián Huachito López pelea en la que el horario trataba de conectar golpes más certeros mientras que Nava ponía en práctica sus mejores combinaciones dando como resultado la dividida para Huachito. El combate más emocionante fue el de Javier Zapito Burgos y Jonathan Diamante Rosales quienes se enfrascaron en una batalla campal durante los cuatro episodios finalizando con un merecido empate. Llegaría entonces el duelo principal en el que se encontraron cara a cara César Velázquez y el Gómez Palatino Jesús Castillo mostrando ambos seguridad para su compromiso y round a round demostraron su preparación. Fue en el capítulo final donde Velázquez logró dominar a su rival con varias combinaciones que requirieron la intervención del referee para detener su fuerte ataque con lo que se decretaba el knockout técnico al minuto con 22 segundos del 4 round. La presentación de los luchadores Balcán y Sky Boy contra Guerrera Dorada y Anubix a una caída concluyó con esta primera función de box organizada por el promotor José de Jesús Burciaga, mejor conocido como curita del boxeo. Por la línea de banda Dora Elida Valdés.